¿Qué están el día de hoy? Bienvenidos a Vintage Garage El día de hoy nos vinimos a comer un poquito de tierra a la tercera válida en el sector de la finca Perea Alto, San José Bienvenidos gente, vamos a ver qué encontramos Aquí hay motos clásicas, aquí hay competidores amateur, competidores expertos Hay diferentes categorías, 200, 125, 150 centímetros cúbicos Qué pena con ustedes Vamos a ver qué nos encontramos La gente aquí viene a divertirse, a dispersar un rato y a matar esas ganas de pronto lanzarse a un circuito y competir Vamos a ver qué nos encontramos mi gente Entonces les cuento un poco del evento a grandes rasgos y de lo que alcanzamos a entender nosotros Por aquí en pantalla les voy a estar dejando el player para que vean y entiendan más de lo que les estoy hablando Es básicamente competencias amateur, competencias en un circuito cerrado Un circuito que les estaremos mostrando en pantalla Un circuito muy corto con subidas, saltos, mucha tierra Se realiza cada año El mes de agosto siempre traemos la adrenalina aquí al municipio de Timbigo Son varias competencias como ya les mencioné en varias distintas categorías Hay premios claro que sí para el primero y segundo y tercer lugar No son grandes sumas de dinero pero como les digo aquí lo que vale es la experiencia y el venir a relajarse un poco Bueno, 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 hablemos aquí un poquito con la gente que asistió aquí al evento ¿Cuál es tu nombre, compa? Julián Ortega Julián, ¿vos a qué viniste acá a parchar nomás, a divertirte o a competir? No, a parchar mamá, divertirme un rato por ahí Vení, esto cada cuánto lo hacen, ¿sabes? Pues desde que yo tengo así, cada 15, cada mes que yo miro a los muchachos que corren acá ¿No has competido? No, nunca Vení, hablemos de tu moto, vengan, miren la moto del Biobuliana Calimati, ¿cómo la ves? ¿Qué modelo es esta, papá? Esa es el modelo 81 ¿Cuánto la tenés? Ay, como 7 años ya ¿Y la encontraste así como la tenés o la has modificado? No, pues le he metido discos, todo eso así Para que me mire más bonita, pues, caracol, todo bien bonito Muchas gracias Gracias a ustedes Este tipo de competencias se ven mucho en nuestra ciudad, en los pueblos cercanos Y en todo el país seguramente se verán de todo este tipo de competencias Que siempre ha llenado Estamos aspirando a hacer un campeonato A eso le apunto yo Estamos reuniéndonos con varios amigos desde aquí el sector de Timbío y Tres Pistas Amigos del Tambo, amigos de Piendamó, amigos de Rosas Con Vintage Garage decidimos unirnos a este evento Ya habíamos hablado un poco de competencias en Vintage Ya habíamos tocado un poco el tema ¿Cómo estás, papá? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, mucho gusto, José Arles Daza Dijo, José, ¿qué moto es esta? Una YZ85 Bacana, bacana, Dijo José ¿Y qué vos viniste a competir claramente? Sí, señor, con toda la actitud Con toda la actitud ¿Vos ya has competido anteriormente en esto? Sí, señor, he competido en nacionales y estuve en el latinoamericano hace dos años ¿En qué modalidad? ¿En Velo Arena, Motocross? Motocross estuve corriendo en Pereira En Pereira, o sea, ¿puedes llevar rato dándole a las motos? Como cuatro años ¿Cuántos años tenés, Dijo José? 15 O sea, ¿desde los 11 andando en moto? Sí, señor Ah, bueno, viejo José ¿Y qué se siente competir en estas competencias? ¿Cómo te sentís? ¿Qué te genera? No, pues para mí esto es como un entreno Para las que ya son más... Más importantes Más importantes, sí, señor Ahorita estamos hablando de que esto es como para venir a divertirse Venir a... Como pasar el día Epa, un parche más bien Sí, señor Ah, bueno, viejo José ¿Entonces vos venís ahorita con aspiraciones de ganar o algo? ¿O venís simplemente a divertirte? Sí, señor Por llevarme todo ese primer puesto Ah, bueno, viejo José Viejo José, mucha suerte Bueno, muchas gracias Dale, compa Bueno, bueno, otro de los competidores Compa, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo estás? Gracias a Dios ¿Cuál es tu nombre, papá? Juan Camilo Bando Juan Camilo Contanos primero ¿En qué moto andas vos? Esto es una Reino 85 del año 2014 ¿En esta en la que vos competís o qué? Sí, pues yo compito en una YZ 85 Y no que... Tuve un inconveniente en una nacional Le dije, me fundió Ah, vos estás hablando aquí de nacional Y todo ya... Ya le has dado a esto He tenido la oportunidad de asistir a unas nacionales Y... Pues algunas carreras Que desde que empecé He podido asistir Camilo, ¿y vos de dónde venís? De Santander de Quilichao Ah, bueno, papá ¿Y vos viniste acá a competir con todo O a divertirte? No, a competir A coger experienciar Todo lo mío Todo lo que... Ah, vos viniste a ganar Sí, señor Ah, bueno, Camilo Papá Si nos haces el favor ¿Nos puedes prender tu moto Para escucharla? Una RM Ay, qué belleza Que belleza Papá, mucha suerte en tu competencia Esto es una iniciativa de carácter privado Podemos decir Sí, esto es privado O sea, lo he realizado en conjunto con la radio Pero aspiramos De que la gente que quiera vincularse al evento Bienvenido sea Tenemos muchos amigos que se han vinculado Agradezco a la placita campesina De la ciudad de Popayán Que se vinculó con nosotros A la industria licorera del Cauca La cual ha hecho aporte Para que estas válidas se realicen Y la verdad, pues Aspiramos de que La gente aquí en el departamento del Cauca Se toque Y mire que Sí se pueden realizar esta clase de eventos Bueno Bacana esta iniciativa Ya saben, cualquiera que esté viendo este video Y quiera ser parte de estas competencias BioDevin ¿Algún número de contacto? Sí Edwin Solarte 314-385-5566 Para que me escriban en WhatsApp Muchas gracias BioDevin Muchas gracias Bueno gente Este fue el video de la semana Esperamos que les haya gustado Si fue así No olviden dejar su like Comentar lo que ustedes quieran comentar Y suscribirse a nuestro canal Porque la próxima semana Venimos con más motos Más contenido Más planes Más parches Como el del día de hoy Al que simplemente quisimos lanzarnos A conocer Qué es lo que había Y llevarlos Con nosotros Y nos vemos la próxima semana Estén muy pendientes De nuestras redes sociales Por ahí seguimos mucho contenido Muchas historias Nos vemos la próxima Los quiero Vintage Garage Garage